¡Hola niños y niñas! ¡Hola niños y niñas! ¡Hola niños y niñas! Para que seamos felices, Jesús nos enseña que hay que compartir. Para que seamos hermanos, Jesús nos enseña a todos a amar. Como el buen samaritano, amigos y extraños, querer y ayudar. Hacen felices y hermanos, Jesús nos anima hoy. Jesús, amigo, tú nos enseñas la alegría que nunca se acaba. Ayuda, ama, perdona, esperas, no te ganas para que no te amas. Jesús, amigo, tú nos enseñas la alegría que nunca se acaba. Ayuda, ama, perdona, esperas, no te ganas para que no te amas. Muy bien, ahora les voy a preguntar. ¿Qué es compartir? Muy bien, compartir es dividir algo que tú tengas y dárselos a las otras personas que lo necesiten. Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos que Carla tiene un alimento, una galleta. ¿Y qué es lo que está haciendo Carla? Está compartiendo con su amiga porque ella no ha traído o no tiene en ese momento algo que comer. ¿Y qué hace ella? Compartirlo. Ella está compartiendo con su amiga. Ahora yo te voy a decir, compartir no solamente es eso. Compartir es usar dos o más personas la misma cosa. Por ejemplo, nuestro amigo Álvaro y nuestra amiga Julia, ellos están usando una computadora. Ambos la están usando porque ambos la necesitan. Y ellos están compartiendo la misma cosa para poder hacer sus tareas. ¿Por qué debemos hacer eso? Porque Jesús, nuestro Jesús, nos dice que debemos de compartir, de compartir. con nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo son todas las personas. Así sean ricos, pobres, altos, bajos, blancos, morenos. Todas esas personas son nuestro prójimo. Muy bien. Ahora, al compartir yo algo, doy todo lo que tengo. Pero no doy cosas malas, sino doy lo mejor. Doy lo poco que tengo, pero lo comparto porque lo doy de corazón. Muy bien. Así como el niño de la historia que les voy a contar. Porque a pesar que él tenía poco, él lo regaló de corazón. Ahora presta mucha atención a la historia. Oh, qué extraordinario milagro de Dios era aquel. Por favor, continúen. Los discípulos luego le explicaron que entre más sabía la gente acerca de Jesús, más ansiosos estaban de aprender sus enseñanzas. Tal como ocurrió aquella vez en Galilía, cuando se dirigió a una muchedumbre de más de cinco mil personas. Era un día maravilloso. Parecía un sorprendente día de campo. ¿Podemos irnos todos a casa para comer algo? Pero, Pedro, aún tengo tantas cosas que contarles. Felipe, ¿dónde podemos conseguir suficiente comida para todos? Se necesitarían ocho meses de trabajo para comprar la comida de una muchedumbre como esta. Jesús, encontré a este niño. Tiene cinco trozos de pan y dos peces. El niño amablemente le entregó su comida a Jesús. Después de bendecir la comida, Jesús se la dio a sus discípulos para que la repartieran. Era tan poca comida, pero alcanzó a llenar todas las cestas que tenían. Y no paraba de llenarlas. Y cuando todos habían comido, recogieron lo que quedaba. Y se dieron cuenta de que aún había comida para llenar todas las cestas. Jesús había obrado otro milagro, pero el día aún no se había acabado. Espero hayan estado atentos al video. Ahora sí, si tú compartes, vamos a seguir el ejemplo de quién? De nuestro amigo Jesús, de nuestro hermano Jesús. Porque Él compartió todo su amor y toda su vida por salvarnos a nosotros. Por eso es importante ayudar a ser mejor persona. Y así estaremos demostrando que nosotros damos amor a las demás personas que lo necesiten. Ya que esto nos permite a nosotros dar algo sin pedir nada a cambio. Y así haremos un mundo mejor. Ahora yo le pregunto a ustedes, en estos tiempos, ¿cómo podemos compartir nosotros? Yo te voy a dar unos ejemplos que tú puedes hacer en casa. Espero lo estés haciendo. Debes hacerlo. Te voy a dar unos consejos. En casa, nosotros podemos compartir. ¿Con quién? Con nuestros hermanos. ¿Cómo? Compartiendo los aparatos electrónicos que tengamos en casa. Puede ser tablet, laptop, celular. Y así ustedes, todos, tú y tu hermanito, puedan enviar sus tareas a tiempo. Y no estar peleando, sino compartiendo con él. Porque él también lo necesita. ¿Qué más debes hacer? Debes compartir, ayudar y darle un alimento o un vaso de agua a aquellas personas que nos están protegiendo a nosotros. ¿Quiénes son los militares? Pero eso sí, teniendo en cuenta que tu mamá debe de salir a darles una galleta, pero con su mascarilla, cuidándose. ¿Qué más debemos hacer? Debemos compartir en casa, pasando momentos felices de alegría con tu familia. Espero hayas comprendido la clase del día de hoy, lo que es compartir, lo que Jesús nos enseña. Por eso debemos seguir el ejemplo que Jesús nos da. Porque él quiere que nosotros seamos unas personas buenas. Que nosotros compartamos con el que más necesita, con nuestro prójimo. No te olvides de desarrollar tu ficha. Bye, bye. Bye, bye.